Muy buenos días, hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, sábado 20 de noviembre, le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos regala y como cada mañana meditamos su palabra. En este día, meditamos un fragmento del Evangelio de Lucas en el que Jesús es interpelado por los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Pero el Señor les va a dar una respuesta frente a un hecho que ellos le plantean de una mujer que tuvo siete maridos o solamente para cumplir lo que es el rescate o la ley del evirato, para que poder así ella tener un hijo y ser rescatada. Y al final le preguntan, y al final del tiempo, ¿con quién en la resurrección de los muertos, con quién de ellos estará? Y Jesús es bien claro. Dice que en la resurrección de los muertos no tomarán ya marido ni mujer, porque ya no pueden morir y son como ángeles. Y dice, y habiendo resucitado, son hijos de Dios. Y que los muertos resucitan, lo indica también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. De manera que no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Chicos hermanos, realmente a veces cuando perdemos a un ser querido o vemos nuestra situación real de lo que va a ser nuestro término, pensamos que será después, tú tienes que tener fe, porque al final de nuestra vida tendremos una vida nueva. La resurrección de los muertos es un hecho real que Jesús mismo lo anuncia y Él mismo dice, yo soy la resurrección y la vida. De esta manera, tenemos que saber en conciencia cierta, que Jesús es nuestra Pascua, nuestra esperanza, nuestra victoria con su resurrección, y de que realmente Dios es un Dios de vivos y no de muertos. El mismo San Pablo en diferentes cartas manifiesta que siempre que vivimos, vivimos para el Señor. Así que, queridos hermanos, que nuestro itinerario por este mundo sea un actuar siempre y constante en la mirada de Dios, y sabiendo que la muerte no es el final de nuestra vida, simplemente es un paso, con un umbral de una puerta, pasamos de un ambiente a otro. De esta manera, con esa confianza y esperanza que tenemos en Cristo, que nos ha prometido una vida nueva, que es la vida eterna, caminemos por este mundo, pero no olvidemos siempre haciendo el bien. Y ese bien, hagámoslo todo por amor a Dios y al prójimo. Que no nos cansemos, pues. Amado Señor, en este día que Tú nos has dado, te pido por todas las personas que están pasando algún problema o alguna necesidad. Fortalécelos en la lucha, dales fuerza y fe para que puedan salir adelante, especialmente por aquellos que están enfermos, con cáncer, con el COVID, con el SIDA, con algunas enfermedades graves, ayuda al Señor a poder tener esperanza y pongan sus manos en Ti, para que Tú hagas lo mejor que necesitan ellos que hagas por ellos. Señor, te pido especialmente por mi familia, por aquellos que necesitan de Ti. Cuídalos y guárdalos en Tu amor, Señor, no los desampares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Ven a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y hoy día sábado saludamos a María Santísima, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día.